Tengo una nueva, pero nueva, 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 que en verdad es algo nuevo. Me dio COVID. Salí positivo en COVID. Con su chingada madre. Fui invicto y valí madre. Ahí me salió negativo, ayer también. Pinche prueba. ¿Dónde soy yo? Una prueba. No, el problema mío es que tengo todos los síntomas. No, el problema mío es que tengo todos los síntomas. Gracias por ver el video.